Aquí mostrando un poquito de lo que es mi hermoso jardín, mis macetas, mis hermosas macetas, ven, ahí ven, esa ven. Acá este helado, ven, miren, qué re bonito, chulada, ven, divina, divinuras, mi bicicleta jardinera, divinura. Un palo de aguacate, ahí están otras macetas, colgantes, y así, mi jardín, divino, divino, siguen mis macetas. Y ahí están, otra colgante y la de maceta, ven, acá también, ven, qué hermoso, qué hermosas mis macetas. Ahí están, qué divinura, divinura. Ahí están. Lindo, lindo. Y nos despedimos con mi hermosura. Continuamos con mi jardín, entre mi jardín tengo ocres, miren, chulada, va, ahí están mis ocres, ya estaban dos ricos ya de cortarlos. Y mi aloe, ahí está, qué lindo, ve, mi aloe, qué hermoso se ve ahí. Y qué lindura, cómo se ve mi jardín, ve, flores. Eso me encanta, ve, flores blancas, mis hisoras de colores rosadas, salmón, roja, amarilla. O sea, es una lindura, están mis amatillos, sí, y aquí está esta florcita blanca, que es Damiama, mi Damiama. Y aquí está nuevamente, mis macetas, una divinura. Y están las gallinas adornando mi jardín, mis macetas, ve, mi rosita, mi Damiama, María, también. Y seguimos aquí con mis macetas. Esta otra que la estoy pegando, esa es una, este, ay, no me acuerdo cómo es que se llama esa, sí. Ahí está otra, esta es mi otra bicicleta jardinera. Ay, qué lindura, ve, miren, mi colocho. Qué hermosura, ¿no? Miren, es una divinura. Allí también está otra, una suculenta, ahí adentro, ve, miren, patacita. Allí también está otra, allá, allá está mi niño, mi mozo niño, mi cotorro, mi cotorrito. Periquito, hurra. Periquito, periquitoto, periquitoto. ¿Cómo es el niño? Periquitoto, periquitoto. ¿Cómo es el niño? Ahí está mi niño hermoso. Y aquí, y así está el día, ahora, nublado, nublado. Mi palo de mango, mi huerta que ya va a dar guineos. Y miren, está bien nublado. Y aquí, y así está el día, ahora, nublado, 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 nubl